...hombre al suelo y es falta en favor de Monarcas. Y la indicación es que todos para adelante, toda la gente de Morelia para adelante, desde la banca hasta el portero, le piden que apriete. El centro de la pelota, ¡viva gol! ¡Gol! 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 ¡Se salva Monarcas! ¡Increíble! Fútbol sin los finales inesperados, cuando tal vez la permanencia ya parecía que dependía de que Atlas metiera un gol en el Jalisco, de la nada vuelve a aparecer Morelia con una idea vaga y con una definición angustiosa, mientras que vemos la repetición de Rui Díaz, peina la pelota, cierra la pinza, marca el gol, ¡se van a salvar los de amarillo! Extiende Sansores con la espalda, la llegada del peruano, y este es un gol por México. Este gol por México beneficia a 50 niños de 0 a 5 años.